El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo séptimo de San Juan. Encontramos la controversia, la polémica que suscita la figura de Cristo. El problema básico es que los judíos, o por lo menos la mayor parte de los judíos de aquella época, creían que ya tenían muy claro el tema del origen de Cristo. Para ellos era evidente que Cristo venía de Galilea. Y sabiendo, o creyendo ellos que sabían del origen de Cristo, se consideraban autorizados para descartarlo. El tema se vuelve polémico porque resulta que Cristo, aunque parece que es de Galilea, la noticia que había es que venía de Nazaret, aunque parece que es de Galilea, pues resulta que realiza obras maravillosas y predica con una fuerza, con una bondad, con una profundidad del amor de Dios que es imposible, imposible creer que él esté en contra de Dios o que esté suplantando la misión de un verdadero profeta. Ahí es donde está el problema. Dicho de otra manera, ¿cómo puede ser tan bueno y venir de un origen tan malo? Para que entendamos, en aquella época, las tres grandes regiones de lo que nosotros llamamos la Tierra Santa eran Judea, luego un poco más al norte Samaría y luego todavía más al norte Galilea. Los judíos consideraban que ellos eran los únicos que de verdad conocían la ley y dentro de los judíos, particularmente los fariseos y los escribas, eran los que se consideraban expertos en la ley de Moisés. Para ellos, para los judíos, los que estaban un poco más al norte, los samaritanos, ya eran gente que se había extraviado del camino, gente que había errado, habían perdido la ruta. Esa era la idea que ellos tenían. Estos ya perdieron la ruta. Y por eso, porque tenían esa idea, ellos consideraban que los samaritanos eran sus enemigos. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan, nos encontramos aquel famoso pasaje de la mujer samaritana. El capítulo cuarto de San Juan tiene ese relato. Y recordemos la extrañeza de esa mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Eso demuestra la distancia enorme que había entre judíos y samaritanos. Y si los judíos consideraban que los samaritanos ya eran unos herejes, imagínate qué iban a pensar de los que estaban más allá de Samaría, es decir, de los galileos. A la región de Galilea la llamaban la Galilea de los gentiles, la Galilea pagana. Eso ya es tierra de ídolos. Eso ya es tierra convertida en basurero espiritual. O sea que esa es la polémica. ¿Cómo puede ser bueno y venir de un origen tan malo, tan bajo, tan sucio? Esa es la discusión que tienen. Y en medio de esa discusión, como suele pasar en las discusiones, los fariseos disparan una frase que es la que me llama la atención, con la que quisiera terminar esta reflexión. Dicen algunos de los fariseos, esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. ¿Qué frase tan dura? Son unos malditos. ¿Por qué hablan de esa manera? ¿Por qué? Porque para ellos, el que conoce la ley es un bendito, un bendecido. El que enseña la ley es un bendito y un bendecido. Los que no conocen la ley son unos malditos. Pero fíjate, y aquí está la gran diferencia entre el Dios de los fariseos y el Dios de Cristo. Para los fariseos, el esquema está muy claro. Nosotros somos los buenos. Nosotros somos los que sí conocemos la ley. Los otros, los que no conocen la ley, son oscuridad, tinieblas, perdición, maldición. ¿Cuál es la actitud en cambio de Cristo? El que no conoce, el que no sabe, necesita saber, necesita conocer. El que está en necesidad, necesita algo más que un regaño. El que está en enfermedad, necesita algo más que exclusión. El que está en la pobreza, necesita algo más que desprecio. Esa es la actitud de Cristo. El que está en necesidad, no es un maldito. Es más bien, un camino para la bendición. El que está en necesidad, no es para que lo descartemos. Sino para que en él, en esa historia, se pueda destacar, se pueda realizar el plan de Dios. Ese es el papel providencial. Ese es el papel bendito del que pasa necesidad. No es para que sea descartado. Es para que sea objeto de misericordia y se convierta en esplendor, en testimonio que proclama la grandeza de Dios. Ese es el Evangelio de Jesús. Y dichosos nosotros, si así lo entendemos y así lo vivimos.